Ok, de las camas del compa Paco y en el audio del compa Erga le presentamos El corrido yo vivo yo a mi modo, caballeros de Cozalá Márquenle compa Brian Yo a mi modo sin hacer tanto ruido no tengo enemigos Porque eso no es lo mío, doy la mano al amigo Me la paso enfocado, cosechando billetitos cuando tiempo viajo sin permiso Pistas para viciar acá, kawaii y sus playas miso Cuantito testigo, mi nombre no es necesario Porque ya no losro diario, por el sexo y conocido Por mis ojos distinguidos, sin aloense quien parezca chino Y lujoso la ruta, la canamla que me gusta pa' pasear por la zona Pierros cortos, también largos, me apasionan que no quepa duda Allá 9-0-9 con rumbo, se adelanta el rubicón pasa volando Todos los carros colmados, el polvo voy desparramando No llevo ninguna prisa, la veloz de adrenalina que corre por mis venas Sin aloense, pobre herencia, cosa la hermosa tierra Pajará las 5-7, no es que yo tenga pendiente Pero hay gente corriente, no se sabe cuánto se ofrece Nunca te llegas de frente Ya me voy, ya me despido Aprovecho en el corrido pa' mandar un saludo Pa' mi carna en el mayo es mi esposa y mis hermanos Pa' mi carna en el mayo es mi esposa y mis hermanos